Por ahí no es puntualmente contestar algo, es simplemente tratar de poner sobre la mesa la posición de nuestro espacio, la posición mía con respecto a mi espacio y a los dirigentes de mi espacio y a la gente que me acompaña también. Yo he escuchado no en esta ocasión solamente, sino en otras también, el concepto de se despegan de tal cosa. Entonces creo que entramos en una campaña donde realmente estas cosas creo que no tendrían que correr, pero yo creo que nosotros debemos una sinceridad profunda a la hora de estas declaraciones y es que nosotros en primera instancia no lo hemos hecho, no lo hacemos y no lo vamos a hacer. Nosotros no nos despegamos de nuestros dirigentes y la prueba está en que nosotros hemos hecho campaña con María Eugenia. A mí me parece María Eugenia Vidal la mejor gobernadora para los bonaerenses. Me parece que es la mejor gobernadora para los bonaerenses, me parece una mujer, una dirigente realmente de un nivel que la provincia de Buenos Aires lo merece. Y te digo más, no son palabras mías solamente, han sido las palabras de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal salió diciendo esto en la revista Gente y con esto no es prestigio a los medios locales. Salió en un medio nacional a decir que admiraba a María Eugenia Vidal por su modo de gestión, por su trabajo y por las agallas que ha tenido María Eugenia Vidal para con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual no es una palabra solamente mía, es una palabra de la candidata del Frente de Todos. O sea que hay de decir ese tipo de cosas me parece por ahí poco serio de alguna forma. Tampoco nos despegamos de la figura del presidente fundamentalmente porque reconocemos nuestros errores. Creo que el cambio verdadero en la política tiene que ser ese, saber reconocernos cuando problemas se nos han ido de las manos y han recaído en la vida de la gente. Y eso ha sido un manifiesto claro en lo que son las elecciones de las PASO. Y también un poco yendo en ese hilo de las elecciones de las PASO, yo digo, la gente a nivel local cortó la boleta local en 3.000 ocasiones. Eso no es un problema nuestro, eso es un problema de la gestión local. Yo estuve reunido con María Eugenia y lo que me decía la gobernadora es que la gente no vota mal, la gente vota lo que vive y lo que siente. Si le cortaron a la fórmula local, a Fazi y a Rieta, le cortaron 3.000 votos en ámbito local, es porque la gente no quiere más un gobierno de 12 años porque si en 12 años no te solucionaron las cosas, en los próximos cuatro no lo van a hacer. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo la gente votando. La gente votó 3.000 votos a nivel local a otras fuerzas diferentes. Y creo que lo va a seguir haciendo. Y eso no es perseguir el corte, eso es un ejercicio democrático. Que la gente tiene que entender cuando se planta frente a una boleta donde toma 3, 4 y 5 decisiones diferentes. Y por el otro lado también el hecho de nosotros considerarnos partes de una miseria o algo así. Yo considero miseria otra cosa. A mí no me avergüenza en lo más mínimo la gestión de María Eugenia y creo que persigue un fin para los bonaerenses a muchísimos años. Te soy sincero y esto no es a título de chicana. A mí me daría vergüenza el estado del Marcetti. Si yo fuera gobierno. A mí me daría vergüenza el estado del Marcetti. A mí me parece de un cinismo considerable decir nosotros tenemos que abrir el hospital regional cuando hay gente que se ha atendido por cantidad. Podemos discutir en tanto en cuánto está abierto y cómo lo está. Pero a mí me daría vergüenza cómo está el Marcetti. Me daría vergüenza cómo están los servicios y en lo que se han convertido las localidades de Cañuelas por falta de servicios. Eso me parece avergonzante. Y por último y me parece algo que también para no entrar en cuestiones de moral y terminar con esto. La situación del Ejecutivo Municipal para con los pedidos de informe de nuestro espacio y para con la transparencia a la hora de la gestión es inmoral. Si vos estás cuatro años y no contestás o al menos contestás el 10% de lo que te piden como información al ciudadano me parece algo que también es avergonzante. Y a mí, digamos, lo digo porque yo creo que es algo que nosotros nos hemos propuesto cambiar. O sea, nosotros venimos a que el Marcetti no le pase eso. Venimos a que los servicios estén mejor y venimos a decirle a la gente que se puede transparentar el gobierno y comentarle a la gente lo que vamos a hacer. Entonces, estamos cerca de la gestión de María Eugenia. La admiramos. No son palabras solamente mías sino que hay muchísimas cosas en Cañuelas que sí me parecen de una miseria que tenemos que transformar y que nosotros estamos dispuestos a hacer. En la cartelería se ve que dice Vidal y Santiago Magoy y no dice Macri. Y en la previa a las PASO, el propio Eduardo Recal en la radio habló de que si la gente quería cortar boleta lo podía hacer porque había muchas cuestiones para solucionar a nivel local. Así también estas discusiones que se dan en el Consejo. ¿Esto qué tiene que ver? Porque vos decías, somos Vidal y somos Macri nosotros. ¿Qué tiene que ver con una estrategia de campaña a nivel local? ¿O cómo se entiende que vos en estos momentos estés diciendo nosotros seguimos siendo Vidal y seguimos siendo Macri porque es una forma de hacer política, pero a la vez después uno ve en estrategias durante la elección, otra cosa? Bueno, mirá, primero es una cuestión que tiene que ver con nuestra responsabilidad y nuestra ocupación que es lo local. Esa es la realidad. Nosotros hacemos campaña en lo local porque queremos y tenemos que hacernos cargo en lo local. Esa es la primera medida y la prioridad número uno para nosotros. En segunda instancia, también es la coherencia y la responsabilidad de decirle a la gente que pertenecemos a este espacio. Yo no vi muchas fotos del gobierno local con Máximo Kirchner. Hay que cada uno ponerse el zapato que nosotros no escondemos a nadie y pertenecemos a un espacio, lo blanqueamos delante de la gente porque nos parece primeramente responsable hacerlo. Y respecto a lo que dice Tita, me parece que es un ejercicio democrático. No tenemos que plantearle a la gente, fulanito está buscando cortar boleta, fulanito está buscando que metan boleta entera. A mí me parece que no hay que insultar de alguna manera el sentimiento de la gente y las ganas que tenga la gente de decidir lo que fuese cuando va a votar. Me parece responsable para con el ciudadano, primero, que el ejercicio democrático sea como fuese. Los votos que se cortaron a nivel local no son culpa nuestra. Son culpa de una gestión de 12 años que yo descarto que en los próximos cuatro pueda solucionar lo que no solucionó en 12. Esto no es una crítica personal, esto es una cosa que está manifiesta en los servicios, en el ecopunto, en la transparencia, en el hospital. Acá hubo médicos truchos sin título que jugaron con la vida de la gente y nosotros no sabemos qué pasó con el sumario de los administrativos. Eso mancha a la persona que trabaja en el hospital con buena fe y que todos los días le pone el lomo para que el hospital Marcetti vuelva a ser lo que en algún momento fue, que fue el hospital de todos los cañuelenses. Entonces, a mí me parece que eso sí es digno de examinar, de hacerse cargo y nosotros en nuestra parte decir, nosotros sí vamos a trabajar para que el Marcetti sea lo que tiene que ser. Como eslogan de campaña muchas veces se dice Vidal es Macri y Magoy es Vidal y es Macri. En ese sentido, ¿cuáles son aquellas cosas en las cuales vos le podés contar a la gente que ustedes no harían igual que el gobierno nacional y el gobierno provincial y cuáles sí? Primero la sinceridad de decir que nosotros como empezamos este trayecto lo empezamos pensando en una política diferente. Nosotros hemos armado un espacio y un equipo con gente de cañuelas representativa y que ha trabajado muchos años en la función pública en algunos casos y otros no pero que tienen como prioridad, digamos, defender lo que Cañuelas tiene que llevar adelante. Si vos me decís, Magoy es Vidal y es Macri, yo te digo que sí. Ahora también te digo que Santiago Macoy es Santiago Macoy y su equipo y está trabajando para Cañuelas. Y nosotros tenemos la libertad en nuestro espacio de discrepar e inclusive de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo intercambiar opiniones y discrepancias sobre el espacio. Nosotros consideramos que hay cosas que no se hicieron bien en el gobierno nacional al cual también pertenecemos todos, pero las reconocemos. Nos salimos a decir, no, no, esto no pasó, fulanito. No salimos a decir eso. Decimos que nosotros queremos trabajar en cañuelas de los errores a aprender para que la gente verdaderamente vea que nos queremos ocupar y decirle a la gente la verdad de lo que pasa en el distrito. ¿Por qué es lo que nos ocupa? Yo he discutido cuatro años al respecto en el Consejo Liberante sobre ese tema, no porque sea un capricho mío, porque yo no puedo hacer nada con la liberación de Milagro Sala. Ahora, sí puedo pedir qué pasó con la gente que estaba en el Marcetti trabajando en forma irregular, qué pasa con los servicios en las localidades, qué pasa con la transparencia en la hora de la gestión, qué pasa con los residuos, qué pasa con la seguridad y con un montón de aspectos que nos competen cuando gobernemos. Nosotros vamos a gobernar para cañuelas, no nos estamos sacando el lazo ni sacándonos el poncho del espacio al cual pertenecemos, pero queremos que del otro lado se hable de lo mismo, porque estamos trabajando para gobernar cañuelas, no para decir quién tiene la culpa a nivel provincial o nacional de tal o cual cosa. Porque si no entramos en una discusión que me parece estéril. Y eso pasa cuando la política no se hace cargo de los problemas que tiene que resolver. En ese marco el otro día se habló de la presencia de una politóloga en el Consejo de Administración del Hospital Regional. No sé si tenés la respuesta, pero me parece interesante preguntártelo cómo se explica que dentro del Consejo de la Administración haya una politóloga. Primero, no sabía que había una politóloga en el Consejo de Administración. Y segundo, es una decisión que tomó la provincia. Y si tengo que discrepar con esa decisión, averiguaré por qué se tomó, cómo se tomó, en función de qué, y daré mi opinión al respecto. Mal que le pese a quien fuese, porque esa es la función que yo cumplo. Pero la verdad que no lo sabía y es una decisión que tomó la provincia. O sea, acá se decidió a nivel local, poner personas en el hospital que tengan trabajos que a mi modo de ver quizá no son prioritarios. Y bueno, son cuestiones, pero la cuestión acá es, ¿quién toma esas decisiones? La tomó la provincia, no la tomó Santiago. Santiago quiere gobernar para tomar las decisiones que tiene que tomar para que Cañuelas esté mejor. ¿Cómo se le llega a la gente con los resultados de las PASO, con lo que pasa a nivel nacional y a nivel provincial, para, como decís vos, seguir reconociéndose parte del espacio, pero también intentándole hacer creer o entender, o que la gente entienda que ustedes pueden hacer basado en eso que se hace a nivel nacional y provincial, otra cosa a nivel local? Lo que queremos hacer es ir a la gente a decirle la verdad. ¿Con qué nos encontramos? Con que la gente nos dice estoy de acuerdo con esto, en desacuerdo con lo otro. Y plantearle cuáles son las alternativas que nosotros planteamos en lo local para que la gente viva mejor. Esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos una cantidad de ejes, seis ejes de gobierno que queremos proyectar para los próximos y no para la gestión solamente nuestra, para 16 años más. Porque me parece que la política también tiene que mejorar ahí, ¿no? El hecho de que nosotros no somos las fuerzas dos gladiadores que se están peleando para gobernar esos cuatro años. Tenemos que tener políticas comunes de Estado para que Cañuelas esté bien más allá de quien lo gobierne, ¿no? Entonces, nosotros planteamos eso. Primero, decir la verdad. Reconocer aquellas cosas que tenemos que mejorar y también plantear aquellas cosas que tenemos para que en lo local la gente viva mejor. Eso es un punto. Y en el segundo, también hacer un esfuerzo mancomunado a la hora de aquellas cosas que son inherentes a todo el Estado. Como, por ejemplo, el tema del Hospital Marcetti, vuelvo a repetir, o del basural, porque realmente hoy funciona como basural. A mí me da... Y responsabilizo al Ejecutivo y también a la Comar por ahí, porque también, bueno, por ahí falta articulación, trabajo en conjunto. Es verdad. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en conjunto, a pesar de que tengamos nuestras diferencias, para que la gente viva mejor. Esa es nuestra propuesta. Y eso es un cambio en la política local también. No podemos estar como perro y gato mientras la gente la está pasando mal. Por ejemplo, con el tema de la infraestructura a nivel local. Nosotros hemos pedido infinidad de veces qué cantidad de implementos hay, por ejemplo, para mejorar la situación de los barrios respecto a los caminos, respecto a las inundaciones. Y no hemos tenido respuesta. Ahora, vos me decís, ¿eso lo hace Macoy para poner un palo en la rueda en la administración local? No. Lo hace porque es un derecho no solo como concejal, sino como ciudadano. Nosotros queremos que Cañuelas mejore. Y tenemos las herramientas para hacerlo y consideramos que vamos a estar capacitados para hacerlo mucho mejor aún. Pero no tenemos la respuesta. Eso es una falta de diálogo grave y este tipo de cosas que tenemos que salir a aclarar vienen a discutir lo local, lo que la gente vive todos los días y que tiene que ver con la administración local, más allá de la provincia y más allá de la nación. Muchos dirigentes del oficialismo, en realidad, dejan trascender o siempre tiran alguno de pasada que dentro del hospital regional ustedes tienen algunos militantes o algunos dirigentes de Cambiemos que están allí por puestos políticos. ¿Qué se responde a esto? Si nosotros tuviéramos una conducta de amiguismo o de pago por la militancia o cosa por el estilo que es lo que muchas veces denuncian desde un montón de lugares, no hubieran podido formar este espacio. Porque este espacio está nutrido de gente que tiene inclusive discrepancias entre sí. Y nosotros hemos avalado en el caso de que nos hayan solicitado o hemos aportado algún perfil y alguna persona para cualquier institución que fuese, no solo el hospital, lo hacemos en función de la idoneidad, en función de la capacidad de trabajo y en función del profesionalismo que esa persona tenga. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto. Pero nuestra premisa es esa. Y es lo mismo que queremos hacer en el municipio. Las personas que están trabajando en los estamentos del Estado, la prioridad es que tengan la capacidad para hacerlo bien. entonces a nosotros no nos parece algo, digamos, nosotros no nos manejamos así. No es que porque sos militante yo te pago de esta forma o de la otra. Porque si no, no podríamos volver a este espacio. Vos imaginate que las personas que entran a este espacio inclusive discrepan y discuten conmigo sobre cuestiones inherentes a la administración local. Y sin embargo están porque son muy capaces y porque la idea del líder es traer gente que sea mejor que él. Nosotros no ponemos la callose en nuestro espacio. Nosotros en nuestro espacio ponemos gente capacitada que se acerque, les brindamos la posibilidad de discrepar en lo que fuese, a cualquiera que fuese y cualquiera que esté. Hay personas que vienen de otro espacio y que nos honran con su presencia y también consideramos de esa forma que hay personas dentro del gobierno local que también son muy capaces. Actualmente. Y nosotros queremos reivindicar a esa persona. El otro día nos decían no porque viene Santiago y que la gente que cuando suba está esa cosa como que sube Santiago y hay mucha gente que se tiene que ir. Nosotros no lo evaluamos así. Nosotros queremos una gestión mejor. Si yo soy intendente de Cañuelas, yo digo esto, si yo soy intendente de Cañuelas, yo voy a dejar en la administración, tengo que dejar de ser de un partido político. Porque yo tengo que en la administración representar a todo el pueblo de Cañuelas. Y dentro del recurso humano que está en la municipalidad de Cañuelas, hay personas que piensen diferente a mí y son capaces que sigan, que sigan, que agreguen valor, que mejoren y que yo esté a disposición de que esas personas hagan bien su trabajo. Eso es una premisa que no tengo que tener yo solo, que tiene que tener todo dirigente. Nosotros no tenemos la Cañuelas. Nosotros armamos un equipo de gente que en algunas cosas es mejor que yo. Y me honra que estén participando del espacio. Y si el día de mañana yo me tengo que ir y la vara queda alta y viene una persona que sea mejor que yo, lo felicito. Porque eso es la forma de mejorar la vida a la gente.